¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles de lo que puede ser un posible reemplazante de Gonzalo Montiel, cuya salida al Sevilla de España es inminente. A lo mejor cuando estoy haciendo este vídeo el futbolista ya está vendido, pero por el momento cuando lo estoy realizando todavía no se ha concretado oficialmente el traspaso, pero es cuestión de días, quizás hasta que el equipo español resuelva algunas cuestiones para que Montiel se vaya a jugar por primera vez al fútbol europeo. El futbolista del que vamos a hablar en este vídeo es un jugador al cual ya ha mirado bastantes veces Marcelo Gallardo, es verdad que nunca lo ha pedido porque teniendo a Montiel en el equipo nunca ha especificado un jugador en el lateral derecho para que venga a ser titular, porque los que llegaron fueron para ser suplentes, estamos hablando de Fabricio Bustos. Lateral derecho titular de Independiente que ha jugado bastantes partidos a nivel internacional y que ya tiene un rodaje lo suficientemente adaptado en primera división como para ponerse la banda. ¡Empecemos! Bustos Bustos tiene 25 años, los cumplió el pasado 28 de abril, es un año mayor que Gonzalo Montiel, juega obviamente en la misma posición que Cachete, de lateral derecho y sus características son bastante similares. Es un marcador de punta más ofensivo que defensivo, que claramente se desenvuelve mejor en acciones de ataque que de marca, pero que con el correr de los años fue fortaleciendo todos los aspectos de su juego. Independiente ha sido por el momento el único club en su carrera como futbolista profesional. Ha jugado un total de 155 partidos oficiales con 3 goles y 15 asistencias. En este 2021 ha recuperado el gran nivel que tenía cuando asomó en la primera división del conjunto de Avellaneda por allá en el 2016. Había tenido un bajón bastante pronunciado hasta llegar al punto de ser discutido en alguna oportunidad por los hinchas luego de su gran aparición, aunque ahora finalmente está volviendo a ser importante en el esquema y en el proyecto de su club. Y es por eso que sería una gran pérdida para Independiente, si es que todas las circunstancias fluyen normalmente como para que en un futuro cercano se ponga la camiseta de River. Debutó oficialmente en el rojo el 5 de diciembre del 2016, hace casi 5 años, justamente en un encuentro en el que su equipo venció 1-0 al millonario por el campeonato argentino de la mano de Gabriel Minito. Sin embargo fue en el siguiente año, más precisamente en el 2017, y de la mano de Ariel Holland cuando alcanzó su mejor nivel, tanto así que se convirtió en una de las piezas claves de la obtención de la Copa Sudamericana de esa misma temporada. Bustos tuvo un nivel muy alto en ese año y hasta se lo mencionó como para integrar el equipo de la selección argentina en el Mundial de Rusia del 2018. De hecho, estuvo convocado por Jorge Sampaoli, que era el entrenador del combinado nacional en aquel momento, para jugar algunos compromisos amistosos con la albiceleste. Sin embargo, después, como dije antes, su nivel fue decayendo de a poco y hasta llegó a perder su lugar como titular en el once, sobre todo durante los años 2019 y el inicio del 2020, porque comenzó a cometer algunos errores productos de su juventud y también debido a que Independiente no estaba mostrando su mejor rendimiento como equipo y eso repercutía en los futbolistas, y el lateral derecho obviamente no era la excepción. En este año, en el 2021, de la mano de Julio Cesar Falcioni, si bien el equipo de Avellaneda ha sido un tanto irregular, el defensor volvió a tener el rendimiento del inicio de su carrera y con 25 años seguramente esté pensando en una transferencia, aunque está claro que siempre va a preferir, o por lo menos es lo que la mayoría de los futbolistas quieren, irse a jugar al fútbol del exterior que continuar en el país. Vamos ahora a repasar unas declaraciones que dio el propio futbolista el lunes por la noche pasado cuando se empezó a hablar de la posible salida de Montiel al fútbol europeo. En estas frases que el propio futbolista anunció, dijo que no tenía problemas en jugar en el millonario si es que las condiciones se dan de ciertas maneras. Una de las declaraciones de Bustos fue la siguiente, obvio que a uno le gusta competir, y hoy creo que River está compitiendo muy bien, pero eso ya va a quedar en base de la oferta que puedan llegar a mandar al club, si se llega a dar, y si no, aspiraremos a Europa o a lo que venga más adelante. Lo que está diciendo el lateral derecho es algo lógico, solamente pasaría de Núñez a Avellaneda si es que ambas instituciones se ponen de acuerdo. Seguramente no quiera irse mal de independiente, lo cual obviamente está totalmente aceptado, porque es el club en el que ha hecho todas las divisiones inferiores, y el que le ha dado la posibilidad de votar en primera división, algo parecido. Sucede con Gonzalo Montiel ahora. Cachete no iba a forzar su salida del equipo, pero quería irse a jugar al fútbol europeo, pero renovó su contrato, y esperó a que llegara el ofrecimiento adecuado, como es el que está por aparecer o ya ha aparecido, no sé exactamente, dependiendo de cuándo estén viendo este video, del Sevilla de España. Además, el actual jugador del rojo destacó el nivel futbolístico del lateral derecho de Rive y de la selección argentina, aunque no se achicó y se puso a la altura. La declaración fue la siguiente, no me siento menos que Montiel, pero creo que Montiel ha hecho méritos. Ahora lo ha coronado con la Copa América, donde tuvo un muy buen rendimiento en la final, pero en sí no tengo nada que envidiarle. Es verdad que las características de ambos son muy similares, pero hoy por hoy lo que pone al jugador de River por encima del de Independiente es la regularidad que ha tenido a lo largo de su carrera, ya que debutaron más o menos al mismo tiempo, y fue el futbolista del millonario el que se terminó de afianzar en la selección argentina, cuando en su momento fue justamente el de Independiente, el que sonó primero, teniendo en cuenta que en el 2017 estaba teniendo un mejor presente que el de River. El nivel de Montiel ha sido más sostenido a lo largo de estos últimos cuatro años, y es por eso que se ha ganado estar en la última Copa América con la selección. Además de, obviamente, y esto no se puede dejar de lado, de jugar en un equipo que ha mantenido su rendimiento competitivo, lo que lo ha ayudado mucho desde que debutó en la máxima categoría. En cambio Independiente ha sido muy irregular, al igual que el propio Justos. Vamos ahora a hablar de una posible negociación y de cuántas chances concretas, si es que se efectiva la venta de Montiel, algo que como ya vengo diciendo durante todo el video, y también en videos anteriores, que es muy probable que se haga, de cuántas chances hay de que Busto se ponga en definitiva la camiseta del más grande. En caso de que la venta del defensor de millonarios se haga efectiva, por los 10 millones de euros que se están manejando, está claro, y solamente en caso de que Gallardo quiera, se podrá gastar dinero ahora para tener un reemplazante. ¿Y por qué digo en caso de que Munico quiera? Porque si tomamos en cuenta una situación parecida que sucedió hace un par de años, más precisamente a mediados del 2018, el mejor año de todos, o por lo menos de los últimos para River, la dirigencia había vendido a Marcelo Sarachi, recordemos uruguayo que llegó a mediados del 2017 y únicamente vistió la camiseta de River por una temporada, lo traspasó a cambio de 10 millones de euros a el Leipzig de Alemania, justamente a mediados del 2018. Y todos los hinchas, o por lo menos la mayoría, o lo que se leía en redes sociales, querían que se incorporara un lateral izquierdo para refrenzar el frontel y ocupar ese lugar teniendo en cuenta dos cosas. Que Milton Casco, que era el que todavía estaba en la plantilla, no era de la confianza de la mayoría de los hinchas, y segundo de que había ingresado el suficiente dinero como para gastar en otro jugador. Finalmente, no solamente que no se gastó en un lateral izquierdo, sino que River no trajo ningún refuerzo en ese momento. Gallardo decidió no traer a nadie y confiar en Casco. Y mal no le salió, porque el ex-Newls alcanzó su mejor nivel con la banda y empezó una remontada en su rendimiento individual teniendo en cuenta que en ese entonces no había mostrado su mejor nivel. Si el DT, más importante de la historia del club, decide no traer a nadie ante la venta de Montiel, es porque seguramente cree que Casco y Vigo pueden reemplazarlo. Ya le salió una vez. Esperemos que si esto pasa, le vuelva a salir de la mejor manera posible. Otro punto a tener en cuenta es que a pesar del que el mercado de pases en Argentina está cerrado desde el pasado jueves 29 de julio, recordemos que la nueva estipulación que planteó la AFA hace un mes aproximadamente, hace que todos los clubes que vendan a un jugador al exterior puedan incorporar a otro hasta el primero de septiembre. Este futbolista puede ser tanto del fútbol local como del internacional. Esto se hizo para ayudar a los equipos argentinos teniendo en cuenta que el libro de pases acá, en el país, finaliza un mes antes de que termine el periodo de transferencias en Europa, que todavía se está moviendo con total normalidad y de hecho justamente finaliza un día antes de que esta nueva estipulación acaba el 31 de agosto. Además, debido a esta nueva regla, el futbolista que se puede incorporar puede jugar todos los partidos del campeonato local sin ninguna oposición más allá de ya haber firmado planilla con otra institución. En el caso de Bustos, con Independiente. ¿Por qué? Porque esto anteriormente no se podía, porque si un jugador que disputaba un compromiso por la Liga Argentina ya había disputado otro con justamente su equipo anterior, no podía jugar en esa misma liga con su nuevo club, sino que tenía que ser contratado alguien que no haya jugado ningún partido por el torneo local. Bueno, para cerrar y dar mi opinión y me parece que acá la mayoría de los hinchas de River o por lo menos lo que he leído en redes sociales todos más o menos vamos por el mismo lugar. En caso de que se concrete la venta de Montiel y que Gallardo decida traer un reemplazante, Fabricio Augusto sería quizás el más indicado para ocupar ese lugar porque tiene experiencia internacional, porque ya tiene más de 150 partidos oficiales, porque juega en un equipo que si bien no tiene la magnitud de River, es un equipo grande en el cual ha tenido suficiente exigencia como para saber lo que se requiere jugar en una institución de tanta relevancia. Además de sus características, eso no se puede dejar de lado, es un jugador más ofensivo que defensivo, un lateral que va para adelante y que en el último tiempo ha mejorado sus cualidades defensivas como lo han hecho la mayoría de laterales que llegan a River. Le ha pasado a Casco, le ha pasado a Angeleri, a Montiel quizás no tanto porque fue lo contrario, era mejor defendiendo que atacando al principio y terminó siendo muy completo. Aún así, me parece que Gusto sería la mejor opción. Claramente habrá que negociar con Independiente, pero me parece que por el dinero que va a entrar por la venta de Montiel, eso no sería un gran inconveniente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!